El Carpincho La columna de Julián Denaro Hola compañeros, Carpincho, ¿cómo están? Ahí tengo una persona ahí que quiero utilizarla Si, no, cuando puedas, Dai, poneme el videíto ese de Andrea Paola Pero, en realidad, cuando me interrumpe, me interrumpe Y yo me callo y la sigo después Lo que quería decir es que estoy cansado de lo mismo de siempre Sí, hay una frase que me gustó Estoy cansado de lo mismo de siempre Lo mismo de siempre que son, ¿quiénes? Los que nos roban en todos los flancos En todos los sectores de la economía Y encima son los que, los mismos de siempre Eso mismo de siempre, de los que hablaban Adrián y Susana En los bloques anteriores, ¿no? Que se van ahí al lago con Lewis, ¿no? Los que nos evaden los impuestos Los que no pagan los impuestos Los que quieren desatar a Argentina del mundo, ¿no? Pero del mundo productivo No quieren, nos amenazan, ¿no? Con que no van a comerciar con China y con Rusia Y que van a sacar a Argentina del BRICS Obviamente, todo esto que parece Que parece, por ahí, demasiado violento Demasiada amenaza, ¿no? Es decir, nosotros Nos acordamos cuando Decíamos, che, mirá que Macri va a hacer esto, esto, esto Esto, esto Y lo hizo Lo hizo Lo dicen Y lo van a hacer Entonces Esta cuestión Que dicen Vamos a sacar Argentina de los BRICS Aparte lo hicieron Porque cuando fueron gobierno Incluso en tándem con Bolsonaro Fueron desarmando la UNASUR Desarmando el MERCOSUR Desarmando la CELAC Interrumpieron Lo que iba a hacer La incorporación argentina de los BRICS Hace muchos años Si ya en el 2014 Se hablaba de la inminente incorporación argentina de los BRICS Que por ahí se hubiera dado No sé, supongo yo Se hubiera dado en el 2016 A más tarde, en el 2017 Y ya pasaron Más de 5 años De aquel momento Entonces Lo van a hacer Y cuando hablan de La privatización Que quieren hacer De YPF Esto mismo de siempre Los que nos vienen Los que nos vienen a robar Los que permanentemente Nos vienen a robar Y endeudar ¿Qué es lo que quieren? Porque ahora YPF Resulta que Claro, ahora encima Está más atractiva que nunca ¿No? Porque tiene a Baca Muerta Tiene el gasoducto Néstor Kirchner Es un negocio Impresionante Y lo quieren para ellos Están pero excitadísimos Con ganar y sacarnos El negocio De Baca Muerta Y el gasoducto Néstor Kirchner ¿Eh? Este Nos quieren robar eso Y nos van a... Y claro Y ellos van a decir No, sí Porque en manos privadas Va a funcionar Con mayor eficiencia Claro Lo que pasa es que nosotros Tenemos que explicar Recordar Repetir Y convocar A reelaborar Este El nombre de un título De Freud ¿No? Este Pero Tenemos que hacer esto Para Recordar Justamente Que Este Que cuando Que cuando las empresas Estuvieron en manos extranjeras No solo que funcionaron menos Sino que además Sino que además Nos generaron déficit Impresionante Por la Este Por las distintas cuentas De la balanza de pagos Retiro de utilidad De empresas extranjeras Con aerolíneas Perdimos vuelos internacionales Perdimos inmuebles En ciudades importantes Perdimos Perdimos partes de aviones Que nos robaron Que nos robaban Bueno Todo ese tipo de cosas Son el negocio Es el negocio Que quieren para ellos Tengo el videito Ahora ¿Eso es lo que dicen? Dale Que venga el audio Te doy un ejemplo Esto compramos Con unos colegas Un pallet ¿No? Si Yo lo tengo 1.700 2 por 3.000 Voy a decir El supermercado francés Sí 2.560 ¡Epa! Te voy a decir El supermercado del ahorro 2.943 Fíjate Fecha de ayer 6 del 9 Porque a mí acá Los vecinos vienen Y me dicen ¿Qué? Lo miran ¿Viste? Dicen Che, ¿no será trucho? No, ¿qué trucho? No, ¿qué trucho? Dicen Che, no he robado No, flaco ¿Cómo vas a ser robado? Y el supermercado De yo te conozco Lo voy a decir La marca 2.639 Entonces vos decís Acá realmente Cuando uno dice ¿Cuántas guitas Quieren ganar, muchachos? ¿Cuántas? Yo empezamos a traer Opciones más económicas Por ejemplo, estas Estas sobleas 100 pesos Pero, pero, Claudio Una, Claudio Claudio Sí Esperá, esperá, esperá Porque eso es fundamental Lo que acabas de decir ¿Por qué vos podés tener Ese café a ese precio? Contalo Gustavo Esto es un poco de esfuerzo El tema es ¿Cuántas guitas Quieren ganar, muchachos? ¿Cuántas? Que a costillas A costillas de consumidor, ¿no? Porque esto lo termina pagando uno Que es consumidor Si yo puedo Yo me junté con un colega Somos dos Somos dos Dos granitos de arena Estos son monstruos gigantes No compran por un pal Le compran camiones Entonces, ¿por qué este precio, muchachos? Claro, claro Bueno Está claro Los mismos de siempre Son los que nos vienen robando Los que nos Los que nos remarcan permanentemente Cuando Se habla Es muy fácil, ¿no? Cuando dicen Porque yo Bueno, viste que dicen Hay una que dice Yo voy a conmigo Yo extermino Le gusta usar esa palabra, ¿eh? ¿Cómo le gusta usar esa palabra? ¿Cómo le gusta usar la palabra exterminar? Exterminio Yo voy a exterminar ¿Cómo le gusta esa palabra, eh? Este Que va a exterminar con la inflación El otro Este Que también Conmigo no va a haber inflación Más o menos parecido Como lo decía Macri El otro, ¿no? Ahora Este Los que generan la inflación ¿No? No es El banco central Con la maquinita Hay una causa De Es cierto que Que hay una causa De inflación monetaria Si hay un Hay una relación Que existe Que cuando se emite En Ceteres Paribos Es decir Con todas las condiciones Congeladas Si se aumenta La emisión monetaria Eso Se traduciría En un aumento A precio Hasta Hasta ahí Hasta en esa Hasta en esa ecuación Tiene sentido La teoría cuantitativa Al dinero Pero Vamos Ya me parezco Pero por favor Este Nosotros sabemos muy bien Que la principal causa Inflacionaria En la Argentina La que hace pegar Estos saltos impresionantes Es la cambiaria ¿Por qué están Con el tema del dólar? ¿Por qué están Con el tema del dólar? Si obviamente Que son los que quieren Subir el precio del dólar Porque son los que manejan dólares Los que tienen dólares Entonces quieren enriquecerse Obviamente Cuanto mayor es el precio del dólar Más rico se hace El que tiene los dólares Ya lo sabemos eso Pero lo que quieren Lo que más quieren de todo Más todavía que enriquecerse Es Desestabilizar Este A este gobierno Y enojar a la gente Contra el El peronismo Contra el kirchnerismo Contra masa Etcétera Porque Ellos Ellos Quieren volver A manejar todo Ellos quieren volver A ser titulares Es decir Nosotros le hemos hablado Muchas veces En este programa ¿No? Que muchas Muchas gracias ¿Puedo hacer una acotación? Un segundito Un segundito Susi Un segundito No, no Pero es simplemente Una acotación Que vos decís Que quieren volver A manejar todo Yo lo que creo Que quiere Es que desaparezca El peronismo Pero bueno Claro Ese es el exterminio Del que habla Burris ¿No? Este Y bueno Y Milay También hablan ¿No? Este Y aparte Mirá quién es la candidata Vicepresidente Que ustedes Lo han Mencionado Incluso Varias veces Y hoy también ¿No? Pero Esto que Que quieren hacer ¿No? Como nosotros Muchas veces Hemos hablado En este programa Que muchas Grandes empresas Incluso Han Han ganado Menos con Macri Que con Cristina E incluso Con Alberto Fernández Han ganado Más que con Macri O sea De los tres Cristina Macri Y Alberto Fernández Con el que menos ganaron O incluso hasta llegaron A perder Fue con Macri Pero sin embargo Vuelven a votar A Macri ¿Por qué? Porque tienen la libertad Viva la libertad Carajo Para Sacar los dólares Afuera Para jugar A la timba A la timba financiera A la visiteta financiera Al modelo De valorización financiera No quieren la producción No quieren la igualdad No quieren la movilidad Social ascendente Quieren Hacer la timba financiera Quieren libertad Para hacer Lo que ellos Quieren ¿No? Y la verdad La verdad Yo estoy podrido De lo mismo de siempre Creo que estamos podridos De lo mismo de siempre Que son los que Discontinuaron La industria satelital Nosotros Llegamos a hacer Con Cristina Llegamos a poner Dos satélites Diseñados y fabricados Por nosotros Y llegó Macri Los regaló Y discontinuó Arsat Discontinuó Inva Discontinuó La generación De energía nuclear El turismo El turismo Vieron que muchos Hablan de que este Es el peor gobierno De la historia ¿Se acuerdan Lo que era El turismo interno Con Macri? ¿Se acuerdan Lo que era? Estaba la Argentina vacía ¿Te ibas a Cachi? ¿Te ibas a Cachi? ¿Te ibas abajo del Cristo Redentor? Y te decían Mire, yo no tengo toda esa lista Para ofrecerle para comer Porque está usted solo En Chilecito Y así en todos los lugares Ah, estaban en Uspallata En Uspallata Estaban haciendo cola Para pasar a Chile Para comprar la televisión Con el Rabino Bergman ¿No? El mismo que El ministro de Macri El Rabino Bergman Que dijo Argentina como tierra prometida Debe ser partida Y repartida ¿No? Pasamos del logo Argentina es tu mundo Conocelo Con Cristina Apenas ganó Macri Y empezó Cruzate a Chile Te lo mereces Destruyeron absolutamente todo Ahora A pesar de todo A pesar de todo A nosotros no nos cayeron Muchas cosas bien A nosotros no cayeron Bien muchas cosas De este gobierno ¿No? Eso está claro Ahora Este El turismo interno El turismo receptivo Este Están en niveles récord histórico ¿Eh? El turismo emisivo no Claro Obviamente con el tipo de cambio así no Este Eso para unos pocos Cada vez para menos Pero Este El turismo interno Y el turismo receptivo Están en niveles récord Con Macri No estaba eso Y podemos hablar de 10.000 cosas De 10.000 cosas Así que Este Bueno Eh Por eso Sostengo Que Estoy cansado De los mismos de siempre Entonces Gracias Gracias Gracias.